Éxodo 20, versículo 16, y este es el octavo mandamiento, un solo versículo, y cuando lo tengas, di por favor, amén, para que así sepa que lo has encontrado. ¿Todos lo tienen? ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice así, no hablarás contra tu prójimo, ¿qué cosa? ¿Falso qué cosa? ¿Testimonio o mandamiento? Testimonio, testimonio. Y para explicar un poco acerca de qué es este mandato que Dios da a su pueblo, te quiero contar una historia que me la narraron cuando era niño o la leía, y una fábula de Esopo. Dice así, había una vez, en la cima de la colina, un pequeño pastor que pasaba todo el tiempo cuidando a sus ovejas, y mientras las veía, se le ocurrió hacer una broma a los demás pastores del pueblo para divertirse. Una mañana, se dirigió a lo alto de la colina donde estaban sus corderos, y se puso a gritar, ¡socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo, ayuda! Entonces los pastores y habitantes del pueblo estaban aterrados y lo oían gritar, y corrieron a auxiliarlo, querían saber qué estaba pasando. Y llegaron y encontraron a este pastor acostado, tranquilo, y estaba bajo la sombra de un árbol, y se estaba riendo. Y le preguntaron, ¿dónde está el lobo? Y él, sonriendo, dijo, ¡ja! ¡Me dan mucha risa! ¡No es verdad! Solo una broma, aquí no hay ningún lobo. O sea, se la hice, ¿no? Cayeron en la trampa. Al día siguiente, este pastor, con más ganas de reír, y decir mentiras, y para burlarse de los otros pastores, volvió a la cima de la colina para quitar nuevamente, ¡socorro! ¡Socorro! ¡Viene el lobo! Y los demás campesinos, escuchando el auxilio, pensaban, ¿no será que se está burlando nuevamente de nosotros? ¿Que nos la está volviendo a hacer? ¿Será verdad? No contestó todo un pastor, ¿no? Bueno, vamos. Y fueron nuevamente, y lo encontraron, ¿a quién? Al personaje, en la sombra del árbol. Y se reía, ¡ja! Se la volvía a hacer. Entonces, pasó el tiempo, los campesinos estaban muy enojados, y un día sucedió que pasó lo que se temía, ¿cierto? Estaba este pastor pequeño, cuidando a sus ovejas, y se apareció el lobo, o sea, un lobo de verdad. Y él se puso a gritar nuevamente. Y el asunto es que cuando escucharon los habitantes del pueblo cercano, dijeron, no, nos están mintiendo. Son sus payasadas, no vamos a ir. Y el lobo empezó a comerse a una, a otra, a otra, a otra, y a otra. Y la verdad es que el pequeño pastor se quedó sin ninguna oveja. Bueno, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué piensas, Alfredo? ¿Qué nos enseña? Ah, no, mentir, exactamente, Joel, te ganó, yo no estoy bromeando, ¿no? Pero ¿hay algo más que se puede extraer de esta historia? Exactamente, yo sé que de niño cada uno de nosotros ha escuchado a sus padres, ¿sabes qué? Mentir es malo, mentir es muy malo. Y cuando han mentido, ¿qué les ha pasado? Díganme la verdad. Los han chicoteado, ¿no? Y en algunos casos, unos métodos de la Santa Inquisición, que nos ponían jabón en la boca, ¿no? Para que comamos, en serio, enjuagarse con jaboncillo. Y ¿saben qué? Resultaba por un tiempo. O tal vez en unos casos ustedes han hecho una maldad como, ¡ay, me está pegando! ¡Me pega! ¡Me pegó! ¿Quién? Mi querida hermana. ¿Dónde te pegó, hijo? ¡Aquí me pegó! Y había algo pues rojo, ¿no? Autogolpes. En serio, autogolpes, ¿no? ¡Me pegó! ¿Y qué le pasaba a la querida hermanita o al querido hermanito? Recibía su tunda, ¿no? Y luego más tarde, ¡ay! ¡Me está pegando! Y cuando ves en el espejo, la cara de tu padre ahí, ¿no? Mirándote, ¡ah! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Flin, flin, flin, ¿no? Y se acabó la mentira. Nunca más volvió a pasar esto. Nunca más. Le estoy contando una historia real, en serio. Uno es travieso, ¿cierto? Pero a veces, el decir ciertas mentiras nos meten en demasiados problemas. Cuando tú ves este pasaje de Éxodo, vas a ver que mentir es malo, ¿cierto? ¿Alguien sabe eso? Ahora, ¿para Dios es malo también mentir? Es ofensivo, ¿no? Pero este versículo está hablando de que mentir en contra de otros es muy malo. Muy malo. Está hablando acerca de hacer daño a otra persona. Está hablando de expresar a lo que no es cierto. Y, ¿sabes? La Biblia dice que debemos probar los espíritus. Dice que debemos ver de dónde viene esto que estoy escuchando. La Biblia dice que no somos simples. Simple, según la Biblia, es una persona tonta. Una persona tonta a alguien que tú le dices, oye, ¿será que puedes ir a mirar si está lloviendo en la esquina? Y te vas corriendo para ver si está lloviendo. ¿En dónde? En la esquina. Es decir, la Biblia nos dice, seamos sabios. Y que si escuchamos algo, debe pasar por un filtro, ¿cierto? No tenemos que creernos todo lo que nos digan. Tenemos sentido común. Y aquí está hablando, en este pasaje, acerca de decir cosas en contra de otra persona. Yo sé que la mayoría son universitarios, ¿cierto? Pueden levantar la mano los que están en la universidad. Así, bien alto. Ya más o menos 80%. ¿Está bien? Ahora, díganme la verdad. Muchos de sus docentes, muchos de sus docentes, a veces hacen cosas que no son lícitas. ¿Cierto? Por ejemplo, si quieres pasar de nota, y cada uno de ustedes que está en esta aula, me tienen que hacer un churrasquito. Sí, sí, sí. Y el churrasquito no tiene que ser solamente entre hombres. Tienen que venir también las chicas. Y mientras más chicas, más notas. ¿Acaso no han escuchado esas cosas en la universidad? Por favor, por favor. Mire, compañerita, ¿no? ¿Sabe qué? Quiero decirle algo. ¿Usted quiere tener una nota buena? Va a tener que salir conmigo. En serio, estoy hablando de docente. Docente. Esas cosas ustedes saben que son malas, ¿cierto? Saben que son malas. Y esto está siendo grabado. Y probablemente alguna persona va a tener que luego escribirme, decirme ciertas cosas. No importa. Esta es la verdad. Estamos en Santa Cruz. Y pasan este tipo de cosas en las universidades. Ahora, el asunto es el siguiente. Si yo veo que algo está mal, lo voy a hablar. Es decir, si alguien me está acosando en un lugar, o te acosa a ti, ya sea en la iglesia, o fuera de la iglesia, o en la universidad, o donde sea, o en el trabajo, tienes que denunciarlo. Claro, hay autoridades. Y para eso fueron puestas, para denunciarlo. Ahora, el asunto es que si yo hablo algo que no es cierto, entonces estoy en un gran problema. Estoy en un gran problema. Aunque sea que esta persona sea muy, pero muy mala. Dice que el consejo de la Biblia es el mejor que podemos tener, ¿cierto? Ahora, el pasaje está hablando no decir algo en contra de quién, de mí, de mi prójimo. Y la pregunta ahora es, ¿quién es mi prójimo? Ya está bien, el que está a mi lado, ¿cierto? Pero puedo leerte lo que dijo Jesús hace casi dos mil años atrás. Te lo voy a leer, Mateo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ups, ¿cómo es eso? Amar a mi enemigo. Bendecir, bendecir a los que os maldicen. Uy, ¿cómo puedo amar a alguien que habla mal para mí? ¿Acaso a alguien le gusta que le den palo por detrás? ¿Alguien puede levantar la mano? A mí me gusta que me den palo. Porque malecir no quiere decir, oye, sos un malitango. Eso no es malecir. Malecir es decir cosas malas de otra persona. Por ejemplo, ¿sabes qué? A ese pueblo no le gusta bañarse. Hay que rogarle para que se bañe. Por eso cuando va al culto no levanta sus manos así porque no se bañó. Eso es decir a lo mal de otra persona. Me dejo entender, decir mal, mal, decir mal de alguien es maldecir. Maldecir. Entonces, la Biblia está hablando, Jesús está diciendo que bendigamos a las personas que nos maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces está hablando, miren, mi prójimo no solamente es aquel que me reala cosas o me dice cosas bonitas. Mi prójimo también es aquella persona en la misma bolsa que me ofende, que me empuja, que me maldice, que me dice cosas muy malas, también es mi prójimo. Entonces el mandato es para todo, todas las personas que tienen carne, hueso y sangre. ¿Se entiende ahora? ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, si esto es el asunto de decir la verdad y no mentir contra personas buenas y malas, entonces, ¿por qué el Señor puso tanto empeño en esto? ¿Por qué razón? El motivo es que tú puedes dañar la reputación de una persona. Es decir, puedes dañar la integridad de una persona diciendo mentiras. No solamente es robándole, o en el caso que explicó nuestro hermano la semana pasada acerca del adulterio, que le quite la esposa a otra persona, está hablando de un tema acerca de integridad, sobre la relación con su entorno. Entonces, cada vez que yo miento, y te vas a dar cuenta que cuando tú mientes, tienes que tapar la mentira con una mentira más grande. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Una mentira pequeña, cuando te la descubren, pues tienes que taparla con otra más grande. Oye, ¿por qué te está escribiendo esa chica? A los novios, ¿no? ¿Y por qué te escribe? No, no la conozco. No, pero tu mensaje ahí dice que se conocen. No, no la conozco. Pero ¿y cómo te dice, amorcito, te quiero, y te dice tu nombre? No me mintas, no me mintas a decirme la verdad. No la conozco. Bueno, sí la conozco. Era una persona que la vi en el gimnasio. ¡Mierda! ¿En serio? Sí. No hay nada entre ustedes. No. Al día siguiente, otra vez leí un mensaje, y la mentira se hace más grande, y más grande, y más grande. Y después no puedes tapar la mentira. No la puedes tapar. Y cuando te ves, estás envuelto, es un círculo vicioso de mentir, de mentir, y seguir mintiendo. Entonces, hay que poner un alto, ¿no? Ahora, cada vez que tú mientes en contra de otro, vas a tener que buscar una nueva excusa. ¿Por qué razón, entonces, Dios envió este mandamiento? La respuesta está en el versículo 1 del capítulo 23. ¿Puedes buscarlo, por favor? Éxodo 23. Éxodo 23, versículo 1. Y vamos a ver la razón por la cual Dios envió este mandamiento. ¿Lo tenemos todos? ¿Amén? Amén. Dice así, versículo 1, lo voy a leer en una versión que dice NTV. No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Alguien lo puede leer en la versión Reina Valera, por favor. Por favor, ¿qué dice? En voz alta y como de trompeta. Versículo 1. ¿Ok? ¿Puedes leer el versículo 2? En mi versión dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. ¿Lo puedes leer, por favor, el versículo 3? Ok, está diciendo de que no dé a favor con mi testimonio acerca de una persona que es pobre, que tiene un problema y no es verdad. Entonces, sacamos de estos tres versículos cuatro interesantes provisiones que Dios está explicando y te lo voy a mencionar en este momento. La primera, versículo 1, es que no debo dar un falso rumor. ¿Por qué razón? Nuevamente, porque si lo hago, voy a arruinar la reputación de esa persona. Pero si esa persona es mala, ¿acaso no se lo merece? ¿Acaso no se merece que le pague mal por mal? Es que no sabe lo que me hizo esa persona. Llevaba tres meses con mi novia y me la quitó. ¿Acaso no debería decirle a ese personaje su derecho? Y es más, decirle a su entorno que esta persona es así, 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 así. Y denigrarlo y que quede en el piso y que la gente lo mire y lo escupa en la calle. ¿Acaso no debería hacer eso? Para que la gente lo menosprecie así como me menospreció ella a mí. ¿No debería ser así, acaso? No, 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 no. La Biblia dice, no debo difundir falsos rumores. Y yo sé que está hablando acerca de estar como en un juicio, donde uno es un testigo falso y dice ciertas cosas para que el otro pierda credibilidad. Pero se refiere también a ciertas circunstancias en la vida. Por ejemplo, puedo inventar un rumor en este momento y decir, ¿saben qué, hermanito? Hay una pareja que se casó hace un año atrás y, no, o hace unos días atrás. Y de hecho ella se casó porque estaba embarazada. Sí, estaba embarazada. Y yo lo sé y lo puedo jurar hasta por el cielo de que estaba embarazada. Y ¿sabes qué? No se lo conté a nadie, claro, no se lo conté a nadie. Y empieza, ¿no?, el chisme, ¿no? Y le dan palo, es que esta hermanita es así, está en pecado, y también él. Y dentro de nueve meses me van a dar la razón. Nie, ¿no? Malango, ¿no? Bueno, versículo número dos dice, el mensaje es que no seamos testigos maliciosos. Está hablando también de un juicio donde hay una persona acusada y que yo soy un testigo falso que voy a decir ciertas mentiras para que esa persona la metan presa. Que está hablando en ese término. El asunto es que si yo hago eso, estoy mostrando algo que no va con el amor. Porque el amor del que habla Cristo es, nuevamente, mi prójimo es mi amigo y mi enemigo. El que me ofende y el que me alaba. El que me ayuda y el que no me ayuda. El que me odia y el que me ama. Ese es mi prójimo. Es mi prójimo. Entonces, nuevamente, se puede aplicar en otras áreas de la vida. ¿Saben qué? Los vi a esos hermanitos y estaban, pues, debajo del árbol, ¿no? Y no estaban charlando. Se estaban besando. Es más, se estaban comiendo, ¿no? Parecía que estaban comiendo, estaban ahí. Parecía un pulpo él, ¿no? Oye, ¿y tú lo viste realmente? La verdad es que no. Es que fue esa hermanita que siempre está ahí, chismosa. Ella me contó. Oye, pero, oye, ¿pero le vas a creer? Sí, yo le creo. Tiene el 99.9% de probabilidades de que sea verdad. Y eso, nuevamente, se huele un chisme. Y, claro, llega el hermanito el día de sábado y todo el mundo lo está mirando. Ah, este es el pulpo, ¿no? Este es el que para debajo del árbol, ahí en la esquina, ¿no? Ese es, pues, ¿no? Ok, tercer punto. Dice, en el versículo también 2, la segunda parte. No crean que la mayoría tiene la razón. Por favor, si todo mundo piensa una cosa, no quiere decir que sea verdad, ¿no? A no ser que sea la Biblia. La Biblia es la verdad. Y tiene la razón Dios. Pero si hay algo que todo mundo cree, no quiere decir que sea lo cierto. Hay personas que son justicieras y que siempre se van a prestar para dar un mal testimonio acerca de otro. Y eso se contamina. Por ejemplo, tú vas en el micro, yo sé que muchos viajan en bus, en un micro ahí a la universidad. Y a veces hay alguien que tumba monedas a propósito, ¿no? Suena, ¿no? Pring, y se agachan, y de repente hay alguien que extrae un celular. ¿Y a quién agarran, pues? Al que parece el más listo o al que parece el más distraído. Al que está más distraído. Entonces, tú fuiste. ¿Mi celular dónde está? ¿Devolveme? ¿Dónde está? Y ahí lo agarran, ¿no? Al pobre, no, no, yo lo tengo, ¿no? Y el ladrón se fue. Y hacen toda una artimaña y la acusan al inocente. Y el que no sabe qué pasó, también está metido ahí. Le llamamos calientaopa de Santa Cruz, ¿no? Es decir, ese fue ese, sí, ese. No, no. Si todos están pensando algo, diciendo algo, no quiere decir que sea lo real. Oigan, en los barrios han linchado personas porque dicen, él es el ladrón. Se robó mi gallina y ahí lo tienen colgado. Oye, por favor, no. Eso no. Es muy malo, ¿no? No hay que dejarse llevar por la turba, ¿no? La gente iracunda. Y el versículo número 3, que es el punto número 4 que quiero hablar de esta noche, está hablando acerca de no creer al menospreciado, aunque parezca pobre y sea pobre, no quiere decir que esté en lo correcto. No necesariamente. No es que él es pobre, no, pero vamos, hay que tener sentido común. Realmente lo que está diciendo es verdad. Porque hay personas que tienen problemas económicos y quieren que les ayuden, pero son personas flojas. Y dicen, no, yo tengo problemas económicos. Y buscan a los amigos o los familiares. Sí, él tiene problemas. ¿Y qué? Es un cambio flojo. No quiere trabajar, no quiere hacer nada para que otros vayan y le ayuden. No, también no tenemos que prestarnos para mentir en esos casos. Entonces, el asunto es, este mandamiento está hablando acerca de nuestra actitud, acerca de tener con otras personas, ¿cierto? Pero también está señalando algo muy importante. Está diciendo, miren bien, pueblo de Israel, dentro de unos miles de años va a venir un hombre llamado Jesús, el cual va a entregar su vida por ustedes. Y ustedes van a hacer exactamente esto, lo que está escrito aquí. Van a dar falso testimonio en contra de él. Es decir, van a insultarlo, lo van a agredir, lo van a escupir y lo van a crucificar. Lo van a matar. Y va a haber personas que se van a prestar para dar falso testimonio. Eso va a ocurrir. Y así ha ocurrido, ¿cierto? Entonces, está diciendo, la única manera en que uno pueda cumplir esta ley es a través del sacrificio de Cristo. Muchas personas dicen, yo no quiero mentir, no quiero hablar en contra de otro y realmente me cuesta. Pero claro que sí. Toda ley que fue escrita es imposible que una persona la pueda cumplir a cabalidad. Es difícil, es muy difícil. Y no se puede hacer con nuestras propias fuerzas. Se tiene que hacer con la ayuda del Señor. Es por eso que Cristo murió en una cruz, ¿cierto? Porque Él no vino en vano. Es decir, si tú quieres dejar de mentir por tu propia fuerza, ¿sabes qué? No lo vas a poder conseguir. Entonces, necesito, Señor, Yolito, Yolito, vamos a estar tranquilos, ¿ya? Señor, yo sé que me cuesta dejar el hábito de mentir. Y más que mentir acerca de mí, el mentir acerca de otras personas. Y realmente necesito dejar de hacer esto porque te ofende. Entonces, en este momento, Señor, te quiero suplicar que me ayudes a dejar este hábito y que pueda dejar hacerlo. ¿Sabes qué? Sin Cristo en nuestras vidas es complicado. No podemos ser cristianos sin Cristo, sin Jesús. Seríamos moralistas, seríamos personas que siguen leyes o reglas humanas. Entonces, el Evangelio habla, tiene que estar Cristo en medio de mi vida. Y si yo estoy pecando, entiendo que ese pecado no reina si soy cristiano. Es decir, que esto se puede hacer. ¿Cuándo, cómo, dónde? Cada día. ¿Con quién? ¿Con qué método? Con Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, si tú crees esto, puedes, por favor, inclinar tu rostro. Y puedes... Puedes buscar la presencia del Señor una vez más. Y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Delante de tu presencia. La verdad que no conozco otro lugar donde estar, Señor. Porque en ti encuentro paz y encuentro gozo. Pero más que esto, Señor, encuentro el perdón a mis pecados. Encuentro el perdón a mis pecados. Señor, la verdad es que me cuesta dejar de mentir. Mentir sobre cualquier situación. Pero me cuesta dejar de mentir sobre... Sobre otras personas. Y la verdad es que muchas veces me he agradado hablando mal de otro Señor. Sin saber si era verdad realmente. Y eso demuestra que aún el pecado mora dentro de mí. Por eso, Padre, vengo delante de ti. Reconociendo mi falta. Y, Señor, quiero ponerme a cuentas y suplicarte. Perdóname. Haz tu voluntad en mí, Señor. No merezco tu salvación, pero entiendo que es gratuita. Entiendo que es gratuito. Perdóname mis pecados. Límpiame. Y, Señor, contigo quiero proponerme el hacerle bien a otros. El no menospreciar a otros. Sino amarlo. Aún si esta persona habla mal de mí. Si me está ofendiendo o me persigue. Quiero bendecir esta vida. En este momento, me acuerdo de su nombre, de esta persona. Y te la presento delante de ti. Y te suplico, hagas esta voluntad, Señor. Bendigo la vida de esta persona. Te alabo por esta persona. Y aunque me maldices, Señor, yo la bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Y te doy la gloria a ti. La honra y la alabanza. Y, Señor, bendice a cada uno de los que vinieron. Y escuchan este mensaje. Y sean benditos en tu nombre. Para gloria a tu nombre. Amén. Y amén. Dios lo bendiga. Gracias. Y, Señor, bendice a cada uno de los que vinieron. Gracias por ver el video.